Hola, Feliz Navidad. El sol esperan, ángeles le cantan melodía. Él es el Cristo, rey pastores, ángeles cantan. Pedí, pedí a Él, al Hijo de María. Porque humilde establo así, niño es hoy nacido. Por todo injusto, peca tuor, su amor ha redimido. Él es el Cristo, rey pastores, ángeles cantan. Pedí, pedí a Él, al Hijo de María. Traed ofrendas en su honor a pueblos y naciones. Al Rey de Reyes, salvador, un tono levantemos. Él es el Cristo, rey pastores, ángeles cantan. Pedí, pedí, pedí a Él, al Hijo de María. Al mío, en su cura. Pedí, 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 pedí. Gracias por ver el video.